...la mejor comedia de todos los tiempos. 11 y 12. Funciones de martes a domingo en el Teatro Libanés a una cuadra de insurgentes. 11 y 12 con Chespirito, Florinda Mesa, Mario Casillas, Juan Antonio Edwards y Arturo García Tenorio. Diviértase, pregunte a quien ya la vio. Bueno, es una obra de humor muy fino. Está muy bien, se la recomendamos. Sobre todo para todos los jóvenes, la recomiendo mucho. Recuerde, 11 y 12. Muchos niños podrán vivir si usted colabora con UNICEF, regalando tarjetas y otros productos que llevan vida y salud. Ayúdenos a mantener la sonrisa de los niños. UNICEF y usted. Un mundo de esperanza. Regale tarjetas que salvan vidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para la foto? Usted, arreglese un poco el bigote. Quítese los lentes, por favor. Gracias. Y usted, señorita, un poco menos de rubor. Eso, qué linda. Porque el 17 de noviembre inicia el programa de la credencial para votar con fotografía. Y los primeros en tomarse la foto serán Distrito Federal y Estado de México. Ven y tómate la foto. Credencial para votar con fotografía. ¡Listos! 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 Con su propia luz, de él has que ser tú, tan mágico tú. Volviendo a brillar en mi soledad como estrella tú. Buscar ser feliz, volver a vivir, abrirme al amor, si la vida hoy me da otra ilusión. Casi sin querer, solo por ti, vuelvo a creer y a sonreír. Y en mi juventud, tenías que ser tú, tan mágico tú. Casi sin querer, solo por ti, vuelvo a creer y a sonreír. Que en mi juventud, tenías que ser tú, tan mágico tú. Que en mi juventud, tenías que ser tú, tan mágico tú. Casi sin querer, solo por ti, vuelvo a creer y a sonreír. Mientes. Tú nunca me has querido. Para ti no ha sido más que un juguete, un objeto, un... ¿Qué? ¡Ay, otra vez! Mientes, tú nunca me has querido. Para ti no ha sido más que un juguete, un objeto. Pero se acabó. ¿Lo viste? Se acabó. Mientes. 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 Apúrate, Gaby. Por tu culpa voy a llegar tarde a la escuela. Ándale, me tengo que bañar. ¿Qué estás haciendo? Si no te apuras te voy a acusar. Mientes. Tú nunca me has querido. Para ti no ha sido más que un... un juguete, un... 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 ¡Deja de estar al baño! ¡Ay, ya no estés molestando, vado! ¡Vete al otro! ¡Está ocupado! Pues entonces vete al neminga. Ábreme o le digo a mi mamá que te estás pintando las uñas con su barniz. ¡Ay, mientes! Tú nunca me has querido. Para ti no ha sido más que un juguete. Un... 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 ¡Ay! 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 ¿Diga? Osvaldo, hola. Ya llegué de Monterrey. Jorge, no pensé que fueras a venir tan pronto. ¿Dónde estás? En el despacho. ¿Y lograste resolver algo? Todo. El juicio de amparo está resuelto. Ah, te felicito. Lo hiciste en tiempo récord, ¿eh? Me preocupaba que no se resolviera. Las dos partes reconocieron que fuiste muy hábil y quedaron totalmente satisfechas. Qué bien. Bueno, nos veremos al rato en la oficina. Voy a pasar deprisa y corre porque tengo que ir a Cuernavaca. ¿Cómo? ¿Por lo de Bermúdez? Sí. Hoy vence el plazo de su deuda. Oye, espérame mañana y voy contigo. Tu carro andaba fallando, recuérdalo. No, no, no. Ya lo mandé a revisar y no hay problema. Te veré en un momento. Está bien. Mamá, dile que se apure. Sí, vado, sí, pero no seas tan exagerado. Déjala que termine de arreglarse y usa el baño en mi recámara. No se está arreglando. Ya sabes que no me gusta bañarme ahí. Ya te he dicho que no seas tan impaciente. De veras, hijito. Pero mamá, dile que se apure. ¿Qué pues? ¿Sí o no? Espera un momentito, hijito, y ahorita voy a hablar con ella. Ya verás que sí. Tenías que ser tú. Voy. Hola. Hola, mi amor. Qué ricas. ¿Quién crees que las hizo? Suavecitas, esponjaditas. Oye, Lulu. ¿Quién se comió mis mantecadas bimbo, eh? Creí que tú las habías hecho. Con el cariño de siempre. Bimbo. Póngale lo sabroso, póngale lo sabroso, póngale lo sabroso, macornic, macornic, mayonesa macornic. Bronswick. Bronswick. Las famosas sardinas canadienses. Se abren fácil, fácil y qué sabrosura. Ah, cómo no vinieron antes las canadienses. Mientras sean sardinas. Mostaza, limón, light, en aceite. Las siete variedades de las sardinas Bronswick merecen el gusto de saborearlas. Soy una mujer que siempre da lo mejor. Pero claro, me agrada recibir lo mismo. Adoro se trataba con naturalidad. Con suavidad. Él me ama como soy. Es tan tierno. Tan cariñoso. Me encanta. Me hace sentir hermosa. En armonía conmigo misma. Y con todo lo que me rodea. Cremas Neutropalens de Palmolive. La perfecta armonía. Así imaginas una Whirlpool. Imagínate más. Tecnológicamente. Whirlpool. ¿Por qué te arreglas tanto, Mariana? ¿Eh? ¿A dónde piensas ir? Déjame pasar. ¡Shh! Te hice dos preguntas y me las vas a contestar inmediatamente porque no estoy jugando. ¿Eh? Por favor, Tasio. No comencemos de nuevo. Ya te dije que tengo que tomar ese curso para después ponerme a trabajar. Con el dinero que tú nos das, no nos alcanza. Es que nunca te alcanza el dinero. Yo cumplo con lo indispensable para mantener la casa. No es cierto. Antes hasta podíamos ahorrar. ¿Quién sabe que lo andarás gastando? Ese no es tu asunto. Ni tú y yo ni nadie. ¡Nadie! Tiene derecho a pedirme una explicación. Por algo soy el jefe de la casa, ¿no? Además, contéstame lo que te pregunté. Contéstame, no te hagas la tonta. ¿Con quién vas a ir? ¿Eh? ¿Crees que toda la gente es como tú, verdad? Ya te dije a dónde voy. Y si lo hago es para darle una vida más digna a mis hijos. Ya que tú no te interesas por ellos. Ah, no. ¡Shh! Tú no vas a ninguna parte. Y mucho menos con el deseo de trabajar. Tu lugar está aquí, ¿me oyes? Te va a darse la fuerza para dar órdenes, verdad. Pero en el fondo sabes lo que eres. ¡Un cobarde! Mira nada más cómo estás, Bado. ¿Por qué no te bañaste? Mi hermana lleva horas encerrada y no me deja entrar al baño. Y no te dije que usaras el mío, hijo. ¡Ay, qué muchacha! Mientes. Tú nunca me has querido. Yo soy... ¡Ay, otra vez! ¿Qué quieres, Bado? Soy yo, Gabriela. ¿Qué estás haciendo? Mamá, es que estoy tratando de aprenderme unos parlamentos de la obra de teatro. ¿Qué obra? ¿De qué me estás hablando, Gabriela? Es que me inscribí en las clases de la escuela. Salme ahí inmediatamente. Bado, no me dejes hallar. Yo nomás quería entrar al baño. Así es que te inscribiste en teatro. Sí. Oye, me llevas siete en matemáticas, seis en química y te das el lujo de perder el tiempo jugando al teatrito. Mamá, no es un juego, es una materia optativa. ¿Y a quién le pediste permiso, si se puede saber? Le comenté a mi papá y me dijo que no había ningún problema. No le dijo nada, mamá. Ay, tú cállate, Bado. Sí. ¿Y le enseñaste la boleta? Le pediste permiso, pero ¿le enseñaste la boleta? Mamá, no me regañes como si fuera una niñita. Es que no me tomas en cuenta para nada, Gabriela. ¿Por qué no me lo avisaste? Sí te dije, pero ni caso me hiciste. Pues te vas a salir de teatro, fíjate, porque no voy a permitir que pierdas el año. Mamá, mi papá ya me dio permiso y no me voy a salir. Gabriela, hazme caso. No quiero que estudies teatro. Eso no te va a dejar nada bueno. Y estás como Gorka, el hijo de Mariana, perdiendo el tiempo con los truquitos de magia. Él va a ser un gran mago. Ah, y tú quieres ser una gran actriz, ¿no? No me pienso dedicar a eso. Solo es una clase que me dan en la escuela. Déjame hacer la prueba. Te prometo que voy a mejorar mis calificaciones. No, no cuentas con mi autorización y voy a hablar con tu papá para que te retire el permiso. Concéntrese en estos colores porque lo vamos a botanear. Con las nuevas probaditas de Clemente Jacks, como los jugositos champiñones en escabeche. Con las ricas aceitunas. A ver si aprendes a cocinar, ¿eh? Yo creí que no sabías ni en rica. Las nuevas probaditas de Clemente Jacks son la botana. Póngalas a prueba. Kelly Lebrock revela la esencia del hombre. Definirlo, fácil de reconocer. La manera en que habla. Viste. Sonríe. Y besa. Y cuando te tienes cerca, está en su aroma. Brut. La esencia del hombre. Anda, póntela. En esta Navidad, muy pronto sabrás que tu aroma es la llave del éxito. Nuevo shampoo Condition 3-in-1 by Clay. Es 3-in-1. Es extra protección. Limpia, acondiciona y protege tu cabello. Condition by Clay. Con provitamina B5 y filtro solar. Condition 3-in-1. 3-in-1. Para un cabello extraordinario con extra protección. Condition by Clay. ¡Mira! Ya había un mago que adivinaba. Te abrazó el payaso. Tiraste el agua de Jamaica. Jugaste con plastilinas. ¡Adivinaste! Y adivinó que esto ya no sirve. Me lo hizo mi abue. Ni modo. Tú siempre puedes, ma. A ver, ¿Nuevo Ariel? Claro que podemos. Nuevo Ariel limpia mejor. Su mayor poder biológico penetra en la mugre y manchas más difíciles para limpiar lo que otros no pueden. ¡Tarán! Tú siempre puedes. Ariel puede. Nuevo Ariel limpia mejor que otros porque Ariel es poder. ¿Te traen de cabeza esos días? No le des vueltas. ¡Usa Saba! Única por su doble cubierta rumbo absorbente, es más segura. Ahora con su nuevo diseño también disponible en bolsita individual, Saba es moderna y diferente. No le des vueltas. Saba sabe de ti. Para una Navidad memorable, un regalo del Palacio de Hierro. No le des vueltas. ¿Quién agarró mi cajita? Mira, ya le rompieron la tapa. No voy a poder hacer el truco de las flores en la escuela. Ah, yo la tomé para enseñársela a mi amiga Edna. Pero no la rompí, te lo juro, Gorka, de verdad. Te he dicho muchas veces que no toques mis cosas. Los instrumentos de un mago son muy delicados. Perdóname, Gorka, en serio que no lo vuelvo a hacer, de verdad. Ten cuidado, porque si lo usas a lo tonto, puedes convertirte en gallina. Si me estás vacilando, ¿verdad? No, en serio. Fíjate. Nada por aquí. Nada por allá. Soprale. Oye, ¿cómo lo hiciste? Dirás cómo lo voy a hacer para convertirte en gallina si vuelves a meterte con mis cosas. Ah, no, ya, ya, dime cómo lo hiciste. Es un secreto. Si me preparas mi desayuno, te lo digo. Ay, sí, ¿cómo no? Qué chistoso. Mejor prefiero quedarme con la duda. Mira, la magia es como la vida. Las cosas suceden sin que la gente se las explique. Lo importante es vivirla con gusto y asombro. Ay, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué porquería es esta en la mesa? ¿De quién es? Es de Gorka, papá. ¿De Gorka? Papá, te voy a enseñar mi último truco. Ya, 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 ya. Deja de amargarme la mañana, ¿eh? Que bastante tengo con tu madre para aguantarte a ti todo. Ya, llévate eso. Pero lo vas a lastimar. Llévate eso. Lo vas a lastimar, déjalo. Bueno, ¿qué quieres hacer, Gorka? ¿Convertir esta casa en un corral? En vez de estar jugando con eso, deberías de hacer magia con tus calificaciones. A ver si puedes subir el promedio que bastante bajo lo tienes. No andes perdiendo el tiempo en tonterías. No son tonterías. Voy a ser mago. Vas a ser. ¿Qué? ¿Tú qué? Sírveme el desayuno. Rápido, por favor. Rápido. No tengo hambre. Ya ves, Osvaldo. Ni siquiera viene a desayunar por estar aprendiéndose el papelito ese. Déjala. Que ella sabe lo que hace. No tiene tiempo para comer. Menos tiempo va a tener para estudiar. Yo no sé por qué le diste permiso de meterse a teatro. Hombre, no tiene nada de malo. Hasta le va a ayudar a tomar seguridad, a que tenga confianza en sí misma. No me gusta que sea tímida. Tampoco te va a gustar que pierda el año, ¿verdad? Anda muy mal en varias materias y eso no te lo dijo, ¿verdad? Fíjate que sí, sí me lo dijo. Y me prometió que va a mejorar sus calificaciones. ¿Y tú le creís? Por supuesto. ¿Por qué no le voy a creer? No veas las cosas trágicamente. Es una experiencia estudiantil. Déjala que la viva. Le va a ayudar a cultivarse, a forjar su carácter. Pues yo no lo creo. Lo que creo es que va a perder el tiempo. Ay, Dolores, ¿cuándo se te quitará lo pesimista que va, Árbaro? Hola. Hola, mi amor. Gaby, ¿no vas a desayunar? No, no. Ya no me da tiempo, mamá. ¿Qué tal? ¿Te aprendiste tu papel? Ay, ya casi. Ay, qué nervios tengo, papá. A ver si no hago un oso. Claro que no, te va a salir muy bien, ya verás. Ojalá. Porque si no, después ni quien la aguante con el genio que tiene, ¿eh? Por favor, mejor desearle suerte a tu hermana, ¿no? Ya llegaron por ti, Vado. Apúrate o te dejo en la camioneta. Lávate rápido los dientes, córrele. Sí, mamá. Adiós, papá. Adiós, hijo. A ver qué me traes de Cuernavaca, ¿eh? Sí, ya veré, a ver. Nos vemos, papi. Adiós, mi amor. Échale ganas, ¿eh? Sí. Tú puedes. ¿Yo? Ay, Osvaldo, la consciente es demasiado. Ay, no exageres, no exageres. Tenías que ser tú. Tía Rosa. Juanito. Yo ya soy grande, dime Juan. Oh, y Juan no querrá probar mis nuevas mantecaditas azucaradas o con nuez, especiales para bocas chiquitas. Eh, ¿qué no has oído hablar del niño que todos llevamos dentro? Prueba las nuevas mantecaditas, tía Rosa. Con su rinio, sabor sacero. Hay aromas y sabores que despiertan los más cálidos recuerdos. Nueva Sopas Nord, con la receta auténtica de las buenas sopas. ¿Dónde estás? En casa de mi abuela. Nueva Sopas Nord, un sabor para recordar. ¡Pásenme un alto! Con chiclet nos sacamos este curso. ¡Ahí va una moto! Yo le pegué esta moto con chiclet. ¡Sale modular! Yo me gané este equipo de sonido con chiclet. ¡Sigue participando! Hay muchísimos premios más. Pégate al sonido, chiclet, y gana. Nena, yo sé bien que esta noche no te me vas a escapar. Para que no te pase esto, usa nueva crema teatrical líquida. No es grasosa, es humectante. No puede ser todo lo que nos pasó. Y olvidamos los Kleenex. Primero en el cine, un gordo me tiró el helado. Luego la película tristísima. Y por si fuera foco, me va a dar gripa. Yo sin Kleenex no puedo vivir. Ellos perdieron sus Traveler Checks American Express. ¿Llamaste ya? Pero en 24 horas. Yo creo que debería llamar otra vez. Basta una llamada en cualquier parte del mundo. Señor Martín, sus Traveler Checks. Perfecto. Y los Traveler Checks American Express le son entregados personalmente. Tú siempre te preocupas. ¿Así imaginas una Whirlpool? Imagínate más. Tecnológicamente, Whirlpool. ¿Lista credencial? Oye, ¿tú ya te tomaste la foto? Ay, ¿quién, yo? ¿Cuál foto? No me asustes. La de la credencial para votar con fotografía. Es muy fácil. Solo ve al módulo que te toca con una identificación. Si te apuntaste, la firmas, te toman la foto, te la entregan y listo. ¿De veras? ¿Nomás eso? De veras. Si quieres, te acompaño. Ven y tómate la foto. Credencial para votar con fotografía. ¡Listos! Oye, en lugar de comprarle trucos de magia a tu hijo, deberías de comprar tocino. Estoy harto de comer lo mismo todas las mañanas. Yo me los compro con mis ahorros. Eso no justifica que estemos desayunando pura basura, ¿me oyes? A duras penas pude traer queso y jamón. Como se nota que no sabes lo que cuestan las cosas. Lo que deberías hacer es acompañarme al supermercado. ¡Oh, Dios! No, eso me faltaba que ahora tú me digas a mí lo que tengo que hacer. Oye, ¿de cuándo acá te sientes tú con derecho a hablarme a mí así? Desde que te has vuelto más irresponsable de lo que eras. Llegas a la casa a las tres de la mañana. Y no te importa lo que nos pasa ni qué pasa con nuestros hijos. Por favor, ¿cómo crees que voy a tener tiempo para eso? Tengo que trabajar todo el día. Tú dedícate a tus obligaciones. Yo me dedico a las mías. Pues no, pues tú ocupas ni de tus obligaciones. Mira lo que es esto. Dos meses de colegiatura vencidas. La pobre de Jimena. Ya no se quiere ni parar en la escuela. Es tu culpa. Yo no la quise inscribir en ese colegio. Por claro. Tú no te ibas a quedar atrás de la ricachona de Lola, ¿verdad? Justo, Tacio. Vivimos muy apretados. Tú ganas muy buen dinero. Pero yo no quiero lujo. Solamente quiero que nos des nuestro lugar. Entonces dame el mío. Pon a estudiar este flojo. Ya me tiene harto con sus truquitos de magia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sería mucho mejor que me trajeras buenas calificaciones en lugar de traer conejos, de traer esas estupideces, huevito. No son estupideces. ¿A qué no van a ser estupideces? No voy a tolerar que te distraigas. Dedícate a lo que se te dé la gana, pero cuando traigas el dinero a esta casa no... ¿Me oyes? ¿Me oyes? Solo te falta eso. Que le pidas que te ayude con los gastos. Eso. Por lo visto te rinde el dinero nada más para quedar bien con tus amistades, jefa. Yo voy, yo voy. Bueno, adivina quién soy. Ay, por favor, no esté jugando. ¿Quién habla? Mariana, soy yo, Lola. ¿Qué te pasa? Ah, perdóname, no te reconocí. Es que... Es que estoy en medio de un problema muy fuerte. ¿Estás bien? Sí, no te preocupes. Discutiste con Tasio, ¿verdad? Sí. Ya, es de diario. Mira, salta a la calle y nos encontramos en un lugar, pero no te quedes ahí. No te preocupes, ya estoy acostumbrada a estas escenas. Eres muy buena, Mariana, y mereces que te respeten. Ándale, vamos a vernos ahora mismo. Mejor al rato nos vemos en tu casa, ¿sí? Está bien. Hasta el rato. Adiós. Osvaldo. Te pido que recapacites. ¿Recapacitar de qué? Es que no es correcto que Gaby se distraiga con lo del teatro. Ay, ¿sigues con eso? No quiero que se entretengan tonterías, mi amor. Le di mi palabra, entiéndeme, no me voy a retractar. Es que solo sabes consentirla, Osvaldo. No es consentimiento, es comprensión. Pues ya estoy harta de tanta comprensión. Verlos crecer es lo que más me complace en la vida. Por eso vivo con ellos todos sus momentos importantes. Usted también contribuye al crecimiento de sus hijos con Mi Leche en Polvo. Leche entera y vitaminada. Rica en sabor y que ayuda al crecimiento de los niños. Si piensa en leche, piensa en Mi Leche. Calidad. Mi Leche. Esta prueba demuestra la gran resistencia de Visions. Una nueva línea de ollas hecha de un revolucionario material transparente que resiste el fuego directo de la estufa. Y además, usted puede llevar a Visions todos los días a la mesa. Es muy bonita y mantiene el calor por más tiempo. Nueva Visions. Disfruta Glade Cerámica Campestre. Ponla cerámica, ponla aquí y ponla allá, en cualquier lugar. Después de 30 días, reactiva tus cerámicas y sigue disfrutando de su fresco aroma. Ponla cerámica. Ahora con repuestos, Glade Cerámica Campestre. Aromatiza y decora tu hogar. Flex. Mientras más lo usas, más luce tu cabello. Flex. De Red. Nuevo higiénico pétalo. Nuevo higiénico pétalo. Suave, resistente y muy largo. De Walt Disney, La Cenicienta. Por fin el videocassette del clásico más solicitado. La Cenicienta. La más hermosa historia de dibujos animados. Comparta los recuerdos, la música, la magia. Goce de esta inolvidable película una y otra vez. La Cenicienta. El más esperado clásico de Disney ya está a la venta. Gaby nunca nos ha fallado. Compréndela, está en pleno desarrollo. Es natural que una niña de su edad, pues, se sienta un poco desubicada, ¿no? Es que eso del teatro no me convence. Acuérdate de mi tía Silvina. Se sentía la gran actriz, fracasó y no volvió a dar una en nada. Pero, ¿cómo va a ser actriz con ese nombre? Silvina, hazme el favor. ¿Cómo te atreves a comparar? Silvina con trabajos podía hablar. Mucho menos iba a ser actriz. Pues tenía talento para muchas otras cosas. Pero se empeñó en la actuación y echó a perder su vida. A nuestra hija no le va a pasar lo mismo. Te lo aseguro. Ay, qué barbaridad. Es que la solapa sobre todo lo que hace. No, no, no. Un momento. Una cosa es solaparla. Y otra muy diferente es apoyar, ¿eh? Mejor no sigamos con esto, de veras. ¿Y por qué no? Mira. Por lo que a ti respecta, no tienes ninguna autoridad para hablar del tema, ¿eh? ¿Ah, sí? No me lo niegues. A Bado lo tienes muy consentido. Ay, por favor. Es todavía un niño. Ya va en secundaria y lo consientes como si tuviese cinco años. No te pongas en ese plano, Osvaldo. ¿No te das cuenta que la sobreprotección que le das a él hace que Gaby se sienta desplazada? Contigo no se puede. Como eres abogado, estás acostumbrado a discutir. Y tú estás acostumbrada a resolver las cosas a favor de Bado siempre, en lugar de que él haga las cosas como se debe. Déjalo. Déjalo que haga las cosas con su propio esfuerzo. Eres muy parcial, Lola. Es que no me puedo comunicar con Gaby, Osvaldo. No le has buscado el modo. Ella es dócil. No te quejes, le exiges demasiado. Le encargas actividades que no le corresponden. Caramba, ya está en edad de ayudarme, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no digo que no, pero no la agarres de niñera de Bado. Ninguno de los dos se puede sentir a gusto así. Mira, te quejas de que anda mal en la escuela. Y no te das cuenta de que se pasa toda la tarde ayudando a su hermano a resolver la tarea. Pues será lo que quieras, pero... No, me gusta que tome las clases de teatro. Ay, bueno, ya, ya, mira, ya me voy, porque si no, vamos a discutir aquí. Y no tiene ningún sentido. Nos vemos en la noche, ¿eh? Ya te dije. O le bajas en los gastos. Me los llevo a vivir a un departamento que me ofrecieron. Hemos vivido aquí durante 15 años. No es nuestro porque no lo quisiste comprar cuando nos lo vendían. Y ahora resulta que ya no nos alcanza ni para la renta. Claro, claro. Si tú dejaras de darte tus lujos, nos alcanzaría perfectamente. Estás muy equivocado si piensas que voy a permitir que nos lleves a vivir un cuchitril. Óyeme, ¿quién te crees que eres? A mí no me sacaste de un muladar. Ah, claro, claro. Como la muchachita vivía en las lomas de Chapultepec, ahora no se puede enfrentar a la miseria, ¿verdad? Miseria, miseria a la que nos has llevado, pero no a la económica, sino a la moral. Álgame, ahora muy moral, muy moral. Has perdido el respeto de los niños y el mío también. Ya no hay nada entre nosotros. Es decir, sí, hay deudas y camisas pintadas de biletar. Ya, ya, párale, por favor, ya, ¿no? ¿Crees que nadie se da cuenta que andas con una mujerzuela? Estás loca, por Dios, estás loca. Estoy harta de tu machismo, de tu cinismo, de tu irresponsabilidad. Ya, 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 ya no hagas más drama. Yo también estoy harto, pero estoy harto de tu frialdad y de tu indiferencia. Tú eres el único culpable. Tú te has puesto a pensar, ¿alguna vez, alguna vez has pensado que si yo ando con una mujer es porque ella me da lo que tú me niegas? Entonces es cierto. No, me expresé mal. Dice decir, si anduviera con otra mujer. No te he negado nada. Te di mi juventud, dos hijos, mi salud. Te he soportado todo, te he apoyado, te he seguido. Y dices que no te he dado nada. Ya, ya, hombre, vas a empezar a dramatizar otra vez, ya. Se acabó, Tancho, se acabó. Voy a tomar el curso y voy a salir adelante sola, ¿me entiendes? Sola. Hombre, de verdad, tú sin mí no eres nada. De aquí comes, de aquí. La falta de fibra puede hacerte sentir así. All Brande Kellogg's no deja que esto suceda, porque es una fuente concentrada de fibra que ayuda a tu aparato digestivo a funcionar regularmente. All Brande Kellogg's, fibra que te mantiene al día. Todos los días, el rico y cremoso sabor de Filadelfia hace de lo ordinario algo extraordinario. Volvemos, Filadelfia hace de lo ordinario algo extraordinario. Tener tiempo para ti es tenerlo todo. Tranquilidad. Comodidad. En lo cotidiano, la excelencia. Porque tener una nueva lavadora y secadora, ahí sí, se nota. No sé tú, pero yo no dejo de pensar en tus besos, tus abrazos, en tus solos, no sé tú. Yo uso Galaflex Plus. No sé tú. All Spice. Fresco, limpio, siempre inesperado. All Spice. Ópticas Zeblin, en la vida de las estrellas. Dura Soft Colors. Los lentes de contacto suaves que pueden cambiar el color de los ojos más oscuros por hermosos ojos azules, verdes o miel. Y ahora el increíble precio de 390 mil pesos solo en Devlin. No es necesario que una toalla femenina sea muy gorda para ser muy absorbente. Ni con diseños que resultan muy incómodos. Comfort Maxi es la única que concentra la máxima absorbencia en una toalla anatómica. Comfort Maxi en absorbencia y comodidad es lo máximo. Siempre hay una Comfort que se adapta a ti. Hola, don Memo. Ahora sí le vengo a pagar. ¿Cuánto le debo? Déjame ver. Con 20 mil 500 pesos. Y el año que entra van a ser 20 nuevos pesos con 50 centavos, ¿no? Ay, aprendiste. Hola, ¿y el año que entra también le voy a pagar con billetes y monedas actuales o solamente con nuevos pesos? Con los dos. Te voy a explicar. ¿Me podrías pagar, por ejemplo, con un billete de 20 mil pesos o con uno de 20 nuevos pesos que son igualitos? Y con una moneda actual de 500 pesos o con una de 50 centavos del nuevo peso. Uy, don Memo, usted sí que es bueno para las cuentas, ¿verdad? Ni tanto. Pues entonces apúnteme estos chicles a la cuenta. Nuevo peso. Más práctico y más sencillo. Ay, este hombre se nos fue sin firmar. Dígale a Jiménez que lleve estos papeles al despacho del licenciado Urbañanes. Sí, licenciado. ¿Qué? ¿Ya te vas? Sí. Me urge cobrar esos 50 millones. Ese dinero me voy a restablecer económicamente. La compra de la casa me dejó con muy poco dinero en la cuenta de cheques. Espérate, vamos mañana. yo te acompaño. No, 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 no. Mañana tengo un día pesadísimo. Además ya confirmé la cita con Bermúdez. Es a la una de la tarde. No seas terco, hombre. Vamos mañana. Que no, hombre. ¿Cómo se ve que no te hace falta dinero? Porque soy soltero. Suertudo eres. No, no es cierto. No tienes la dicha de tener dos hijos como los míos. Pues ten cuidado. No te vayan a ser abuelo. Sabes, eso no me da miedo. Me dan más miedo otras cosas de la vida familiar. ¿Cuáles? Hay días en que Lola no entra en razón. Ahora le dio por no dejar que Gaby estudiara teatro. ¿Cómo? ¿Quiere ser actriz? No, hombre, no. Solamente una clase que le dan en la escuela. Es algo intrascendente, pero ya sabes cómo es mi mujer. Hace una tempestad en un vaso de agua. ¿Lo ves? Por eso sigo solterito. Pues deberías de casarte, ya se te está yendo el tren. No, déjalo que se vaya. No tengo prisa de ir a ningún lado y menos a la tierra de los que sufren por estar casados. Oye, vamos a salir a cenar hoy en la noche. ¿Quieres venir con nosotros? Claro, claro. Bueno, nos vemos en mi casa como a las ocho. Te voy a decir a Lola que te lleve una amiga porque a mí se me hace que tú no agarras ni un resfriado, ¿eh? No, déjalo así, gracias. Oye, ¿por qué traes esa cara de puchi, eh? Es que me costó mucho trabajo prenderme los diálogos de la obra. ¿Le vas a entrar, Pili? Ah, yo sí. Ay, ¿para qué? Si estás bien fea. Ay, ¿qué le hace, dígate? Mira, yo con tal de estar ahí. Y ver ese maestro que está como que... Ay, ¿no tú? Sí, sí es cierto. ¿Te gusta Adán, el maestro? No, ¿por qué? Ay, pues como es el único hombre con el que te he visto a platicar, yo pensé. Ay, sí, Gaby, pero si no pelas a nadie. Y a mí me consta que hay varios que andan cacheteando el pavimento por ti. Bueno, ya párenle, a mí no me gusta a nadie. Ya. Ay, está bien, pero no te enojes. Ay, qué carajo. Ya que se casen. Qué rara. Ahora vamos a hacer magia, pero de la de verdad. Aquí tenemos una pañoleta que no tiene nada, nada por... la varita. Ah, algo muy importante en la magia es la varita mágica. Aquí tenemos una y necesitamos una mano santa. ¿Tú tienes mano santa? A ver, enséñalo. Muy bien. ¿Así es mano santa? Sí. Da un pasito mágico por ahí. Eso. Nada por aquí, nada por allá. ¿Saben contar? Sí. A contar duro hasta tres. Una, dos, tres. Ay, ya, qué tanto le aplaudes a ese mono. Oh, Chalo, es mi amigo. Además es un genio, mira lo que hizo. No le veo la gracia. Yo sí. Cuidadito santa. Ay, de ti si te pesco jugándome las contras con ese payaso, ¿eh? No es payaso, es mago. Sí, pues no le va a quedar otra más que ser payaso después de que le rompa la cara. Mira, si me doy color y que le andas dando entrada. Estás como operado del cerebro. Otra, otra, madre. Otro. Hora de regreso. Un marazo. Ya no se maran. Concéntrese en estos colores porque lo vamos a botanear con las nuevas probaditas de Clemente Yax, como los jugositos champiñones en escabeche. O las ricas aceitunas. A ver si aprendes a cocinar, ¿eh? Yo creí que no saldría ni un rito. Las nuevas probaditas de Clemente Yax son la botana. Póngalas a prueba. ¡Hola! ¿Qué tal? Muy pronto te la voy a cantar derecha. Pero para eso nos tenemos que ver todos los días por este canal a las ocho de la noche. Porque tú conmigo te vas a hacer millonario. Digo, millonario con Pepsi. Empieza a destapar. Guarda todas tus colcholatas y participa en la Pepsi Lotería. Nos vemos con Pepsi a partir del 23 de noviembre. Listo. ¿Terminó? ¡Qué rápido! ¡Mmm! Y qué limpiecitos. Comprobado. En estos últimos años, precisamente desde que usan Cresta Antizarro, mis pacientes tienen mucho menos arro. Y como tienen los dientes más sanos y limpios, también sonríen más. ¿Ya me puedo ir? Cresta Antizarro ha sido probada y comprobada en México. Por eso, la mayoría de dentistas recomendamos Crest. Entre dentistas, la pasta es Crest. Vamos a la final de tenis. Este es el campeón. ¡Gané! ¿Cómo lo hiciste para ganar? Usa el pañal de más alto rendimiento, Clima B Plus High Seq. Tiene nuevas cintas más anchas que no se despegan y se pueden quitar y poner sin que se rompa el pañal. Siempre me mantiene seco. ¡Es el mejor pañal que he usado en mi vida! Clima B Plus High Seq es máxima sequedad. ¡Háble! El teléfono. ¿Qué pasó, gordita? Sí, ya terminé. Sí, ya voy para allá. Besos a los niños. Vámonos de parranda. No te vayas, hombre. Claro que me voy. Mira. Pepe, buena suerte en tu viaje. Sé que nosotros, tu familia, estamos antes que todo. La confianza y la fidelidad son la base de nuestra felicidad. Te esperamos pronto. Lupita, Posata, viva la familia. La obra magna de Nicolás Maquiavelo lleva por título El Príncipe. Se le considera el libro de cabecera de aquellos que gobiernan a un país. Vamos a leer algunos fragmentos. Le dije que me trajeron una patineta. ¿No que iba de negocios? Siempre me trae algo. Ay, ¿y a poco hacen patinetas en Cuernavaca? No sé, a ver si pega, ¿no? Los oigo decir una palabra más y se me salen del salón. Le estaba preguntando el nombre del señor y ese del que habla usted, profesor. Maquiavelo. Maquiavelo. Pongan atención. Esta clase va a contar para el próximo examen. Aquí. Vamos a ver cómo Maquiavelo dice que las normas de la política práctica. ¿Bueno? Lola, me dieron ganas de llamarte. Te llamo para decirte que te adoro. Yo también te adoro. Lola, un favor. Trata de comprender a Gaby. Ella te quiere mucho. Lo sé, mi amor. Prométeme que lo vas a intentar. Claro, te lo prometo. Bueno, perfecto. Oye, me voy a Cuernavaca. En cuanto recoja el dinero, regreso, ¿eh? Vete con cuidado. Sí, claro. Ah, oye, invité a Jorge a cenar con nosotros. Bueno, nos vemos. Te quiero mucho, Lola. Yo también te quiero mucho. Adiós. Testigo me es el cielo que no guardo al moro obediencia y ni respeto. Apariencia solo para encubrir mi intento. Que no todos podemos nacer amos ni todos los amos tener cumplidos siervos. Muy bien. Gracias. Bien. Gabriela Beltrán. Al escenario, por favor. Sí. Adelante. Mientes. ¿Tú? nunca me has querido. ¿Para ti? ¿Para ti? Ay, no puedo. ¡No puedo! Te aventaste, maestro. ¿Todos pusieron una cara? Bueno, un poquito mejor que la tuya, ¿eh? ¿Qué tienes? Todo salió bien. Deberías estar contento. Con la función no hubo bronca. Ando algo preocupado por las ondas que se agarra mi papá. ¿Se volvió a pelear con tu mamá? Ya estoy harto. Todos los días es lo mismo. A veces me dan ganas de... ¡Shh! Bájale ese temperamento. No puedes hacer nada, no es tu bronca. ¿No? Vivo en esa casa. Ni modo que me haga el tonto. Tengo que enojarme por lo que sucede. Pues sí, no eres de palo, pero cuando te pones así te me figuras a tu papá. Ni que fuera tan enojón. No, eres buena onda. Pero cuando te entra lo zarachaga, aguas, mire tus reacciones. No la riegues. ¿Lo estamos haciendo bien? Soy una inútil. No sirvo para esto. Bueno, cálmate, Gabriela. ¿Por qué te pusiste así? Me siento ridícula y torpe. Ven. Quiero que lo intentes otra vez. No, mejor paso en otra ocasión. Bueno, de acuerdo, no lo hagas, pero cálmate. No es para tanto. Déjame ir, no quiero que mis compañeros me vean así. ¿No te salen las cuentas? Estoy tratando de encontrar un faltante en la mercancía. Antes no te pasaba eso. Ha bajado mucho tu rendimiento. Roberto, tú sabes muy bien que las cosas se han complicado con la empresa. La competencia nos tiene copados. ¿Qué competencia? Ni que nada. Hablemos claro. Somos amigos. Tú estás metido en líos de faldas. Óyeme, ¿quién te vino con ese chisme, eh? No te hagas el hombre ejemplar. Yo mismo te he visto y me parece un error que mezcles tus problemas personales con el trabajo. ¿Qué quieres que haga? Así es la vida, ¿no? Sin proponérmelo me enamoré de Laura. Mariana ya no existe. Aunque no me lo pidas, te voy a dar un consejo. Sepárate, divorciate, haz lo que quieras, lo que te dé la gana, pero resuelve tu situación. hola. ¿Sedienta? ¿Quién quiere saberlo? Un caballero que te refrescará. ¿Refrescarme? ¿Quién quiere pruebas? Necesitarás más que palabras. Veo que tiene sabor. Tengo el gran sabor y algo más. ¿Mi caballero tiene castillo? Cervantes 261, departamento 6. En el Instituto Pons, las mejores ideas vienen de mujeres como Andrea Suárez. Querida Pons, regresaba a casa y al empezar mi rutina de limpieza con crema C de Pons, descubrí la caja de pañuelos desechables vacía. Así que usé una toalla con agua caliente. Mi piel nunca estuvo más limpia y suave. Haz la prueba. Ahora, es el mini tratamiento C de Pons. Pons, cuida y embellece tu piel. Para una cucaracha no hay puertas. Hasta hoy. Tú nunca volverás a preocuparte por esto con Ajax Conexpel. Un avance revolucionario. El primer limpiador líquido con repelente de cucarachas y otros rastreros. Disfruta su fresco aroma todos los días. Ajax Conexpel crea una barrera protectora invisible y deja toda tu casa limpia y brillante. Puede usarse sin diluir para máxima repelencia. Ciérrale tu casa a las cucarachas y otros insectos rastreros. Protege a los tuyos con Ajax Conexpel. Mamá, mamá. Mi papá se ha resfriado. No quiere nada. Nada que huela a medicina. Nada que huela a medicina. Imagina lo que te va a poner, mamá. Huele riquísimo. A ver. Y alivia. Es nuevo vaporruf aroma limón. Limón. Ya puedo respirar. Ahora hay este apapacho, papá. Vaporruf. El apapacho que alivia tradicional y nuevo aroma limón. Inhalador vaporruf. Un respiro a la mano. No. Amén. Ay, ¿quién es? No lo entiendo. Ay, ya, Alfredo. Oh, ¿Eduardo? Ay, me reconociste por el olor, ¿verdad? Papá. Papi, pones acá. Ya ves, me dieron ganas de saludarte. ¿Ya hiciste la prueba de actuación? Sí. ¿Te fue mal? Ay, de la patada, papá. No me digas, ¿qué pasó? Se me olvidó todo. Pero, ¿cómo, Gaby? Pero si tú te habías aprendido muy bien tus diálogos, ¿no? Sí, sí, pero... Pero, pues, ahí está, échale ganas, tú puedes hacerlo. ¿Tú crees? Claro, estoy convencido. Es que mi mamá... No, 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 no salgas con que tu mamá. Tus logros solo dependen de ti. Mira, yo entiendo, ella es muy exigente, pero tú también, Gaby. Trata de ser más tolerante. Sí. Tienes razón. A veces yo también me azoto y no le escucho. Oye, pensé que te habías ido a Cuernavaca. Ya me voy, hombre, sí es tardísimo. Pero me moría de ganas por darte un beso. Bueno, nos vemos en la noche. Sí. Todo va a salir bien, mi amor. Quita esa carita. Córtate bien. Ay, te quiero tanto. Y papá. Yo también, papá. Adiós, mi amor. Papá, ¿te acompaño? Me encantaría, pero... Mejor quédate a estudiar tus diálogos. Adiós. Adiós. Qué barbaridad. ¿Cuántos problemas tienes con Tacio, Mariana? En cambio, tú sí que te sacaste la lotería. Ese Osvaldo es un alma de Dios. Sí, tienes razón. Ay, pero de que se aferra a sus ideas, ni quien los saque de ahí. Ay, pero eso en todos los matrimonios pasa lo mismo. Ustedes se llevan muy bien. Sí. Y lo único que nunca nos podemos poner de acuerdo es en la manera de tratar a Gabriela. Pero si es tan linda, muchacha. Sí, es muy buena, no lo niego, pero nunca me cuenta nada de lo que le pasa, quiere mandarse sola. Y eso no puede ser, Mariana. Gánate su confianza y listo. Tú tienes que ser realista, no puedes pasarte la vida peleándote con Gabriela. No, no, no. Si no, no. No, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video